Tener un perro como mascota, si bien es una experiencia enriquecedora, implica responsabilidades y retos considerables, especialmente en zonas marginadas donde la sobrepoblación de perros es un problema creciente. Aún cuando hay distintos factores, el mantenimiento de un perro de tamaño mediano promedia un gasto mensual de $1,500 con costos adicionales en los primeros cuatro meses, incluyendo vacunas, desparasitación y esterilización que superan los $2,000. Dentro de los gastos adicionales, implica cuatro vacunas que suman $1,000, además de la desparasitación por $50, posteriormente necesita otros medicamentos preventivos, como lo son contra las garrapatas, vacuna para la rabia y un polivalente viral, cada uno en $300, además de la esterilización que supera los $500, todo ello sin contar otros problemas que se pueden presentar como accidentes o enfermedades que implican un gasto desde los $300 hasta $8,000. Sin embargo, hay que tener todo en consideración, dieta, medicina, todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un perro chico vive 12, 15 años, le das toda su vida a tortillas y está bien 7, 8 años y muere, pero ahí le reduces casi la mitad de su vida. Autoridades capitalinas de Zacatecas destacan la importancia de que la sociedad respete las cinco libertades de los perros. Enfatizan que de no cumplirse se aplican sanciones económicas. Ante este incumplimiento, la mascota es retirada y para recuperarla los dueños deben pagar una sanción de $622. En caso de maltrato animal, las multas rondan los $5,000. El objetivo es proteger a los animales y prevenir problemas de salud pública, así como la formación de jaurías. Creo que va más en la cuestión de cultura y de educación que tenga la persona hacia los valores humanos. En la zona conurbada Zacatecas, Guadalupe, asociaciones y especialistas estiman que hay más de 70.000 perros en situación de calle. Esta situación repercute en los albergues donde la sobrepoblación y las dificultades para atenderlos son cada vez mayores. Se hace un llamado a la conciencia y a fomentar la esterilización de mascotas como medida preventiva. Los círculos de pobreza, que así les llaman en las ciudades, es donde se acumula todo el número de perritos a mayor educación y mucha mayor también educación en cuanto al maltrato o tenencia de los perritos. En conclusión, aunque autoridades y especialistas reconocen la condición económica de las personas no garantiza un trato de calidad para los perros, destacan que son las zonas marginadas las más afectadas por estos problemas. Para Meganoticias, Jorge Alberto Muñoz.